¡Suscríbete al canal! Esto es referente a lo que él sentía, a lo que le hubiera gustado cantarles. La mayoría de las veces cuando esto pasa, que cantamos, cómenlo como si él estuviera cantando ahorita. ¿Por qué no? Como un pequeño palón de orejas, ¿ok? Ahora que me voy, te pido no me llores. Recuerda con amor nuestros tiempos mejores. Te dejo mis recuerdos, de tu mente no los borres. Fueron risas, fueron bromas, y algunos malos en sabores. De mí muchas historias, y de mis ciertos rencores. Ahora que me marcho, te pido me perdones. Recuérdame siempre con mis canciones, y llévame siempre en tu corazón. Que allí estaré, y tú en mis bendiciones. Y cuídense, hermanos, por favor. Por mí no sientas dolor, estoy en un lugar mejor. Porque donde ahora estoy, es en tu corazón. De mí muchas historias, y de mis ciertos rencores. Ahora que me marcho, te pido me perdones. Recuérdame siempre con mis canciones, y llévame siempre en tu corazón. Que allí estaré, y tú en mis bendiciones. Y amense, hermanos, por favor. Por mí no sientan rencor, estoy en un lugar mejor. Ahora te pido perdón, ahora te pido perdón. Ahora que ya me voy. Ahora que me voy. Te pido no me llores. Recuerda con amor, nuestros tiempos mejores. Te dejo mil recuerdos, de tu mente no los borres. Fueron risas, fueron bromas, y algunos malos sin sabores. De mí muchas historias, y de mis ciertos rencores. Ahora que me marcho, te pido me perdones. Recuérdame siempre con mis canciones, y llévame siempre en tu corazón. Recuérdame siempre en tu corazón. Que allá estaré, y tú en mis bendiciones. Y cuídense, hermanos, por favor. Ahora que me voy, te pido no me llores Recuerda con amor, nuestros tiempos mejores Te dejo mil recuerdos, de tu mente no los borres Fueron risas, fueron bromas y algunos malos insabores De mi muchas historias y de mis ciertos rencores Ahora que me marcho, te pido me perdones Recuérdame, siempre con mis canciones Y llévame, siempre en tu corazón Que allí estaré, y tu en mis oraciones Y amense, hermanos mis amores Por mi no sin tan dolor, estoy en un lugar mejor Porque donde ahora vivo, es en tu corazón De mi muchas historias y de mis ciertos rencores Ahora que me marcho, te pido me perdones Recuérdame, siempre con mis canciones Y llévame, siempre en tu corazón Que allí estaré, y tu en mis bendiciones Y quieran ser, hermanos por favor Por mi no sin tan dolor, estoy en un lugar mejor Porque donde ahora vivo, es en tu corazón Que allí estaré, y tu en mis bendiciones Que allí estaré, y tu en mis bendiciones Que allí estaré, y tu en mis bendiciones Que allí estaré, y tu en mis bendiciones